Música Yo vamos a presentar ahora a otro buen aficionado de nuestra peña Vamos a darle un fuerte aplauso a Francisco Criado ¡Fuera aplauso! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga! Vamos, vamos a ver cabrón después de tanto que ha venido a estar! ¡Venga a ver! ¡Venga a ver! Yo me lo voy a hacer un poquito por... por tanto. ¡Venga! me pica la garganta bueno, buenos días a todos y a todas perdón por haber expuesto a dar los nombres creas lo que puedas hacer para que pasen un ratito agradable gracias por venir gracias por ver el video La, la, la La, la, la Me dices una y mi veces que tu amor no es candela Me dices una y mi veces a mi para tu condena de ceniza me parece ¿Por qué te puedo olvidar? ¿Por qué te quiero olvidar cada vez que yo intento Me dan ganas de llorar? ¿Por qué te quiero olvidar cada vez que yo intento me dan ganas de llorar? Mi corazón y mi alma, los dos se fueron contigo Mi corazón y mi alma, los dos se fueron contigo Ay, sin piedad me abandonaste y hoy yo vivo como me vivo A la de Carmen yo la había pedido A la de Carmen yo la había rogado A la de Carmen yo la había rogado Que no me diera tantas patitas Que yo por ti he pasado Si alguna vez va a caer, prendo hasta el barrio Santa María El barrio Santa María Te encuentro el barrio Santa María Allí vine en mi tana La que me quita la pena mía Pasita, pasita de plata Tierra del salero Y allí tengo mi amor Y a la persona que quiero Allí tengo a mi amor Y a la persona que quiero Tú no me dices ni adiós cuando pasas por mi vela Tú no me dices ni adiós cuando pasas por mi vela Tú no me dices ni adiós cuando pasas por mi vela Tú no me dices ni adiós cuando pasas por mi vela Y cuando escuchas mi nombre se me parte el corazón Y cuando escuchas mi nombre se me parte el corazón Y tú me vuelves la cara Cuando pasas por mi vela Cuando pasas por mi vela Y tú me vuelves la cara Se me estremece mi cuerpo Y el corazón se me para Se me estremece mi cuerpo Y el corazón se me para Hasta la piedra se choca En la corriente del agua Hasta la piedra se choca En la corriente del agua Y yo no quiero chocar Contigo ni de palabra Ni de palabra Ni de palabra La corriente que nos acompaña No quiero chocar Que noано Y yo no quiero chocar Que no me dices ni adiós cuando pasas por mi vela Y yo no quiero chocar Que no me dices ni adiós cuando pasas por mi vela ¿Qué es lo que no? Te no quiero chocar Ay, de día me da la cara Ay, de día me da la cara Ay, me paro yo a hablar contigo Y hasta el reloj se me va Los cariños van y vienen Que uno se lo lleva al aire Y otro de pena se muere Mira si es negra Mi suerte Ay, si es negra mi suerte Estoy llorando por mirarte Estoy loquito por verte Con calor tengo los pasos En tu callecita doy Cuando te doy esperando En tu callecita doy Cuando te doy en la luz J.-L.E.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.M. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!